Bienvenidos a Primer Impacto. Pamela tiene el Día Libre. Gracias por estar con nosotros. En solo minutos tenemos las reacciones sobre la muerte del querido actor mexicano Julio Alemán. Pero antes se compareció ante la justicia George Zimmerman, el hombre que provocó manifestaciones de costa a costa tras disparar contra el joven Trayvon Martin. Vamos de inmediato con Marina Marraco. Ella se encuentra en las afueras de la corte con toda la información. Buenas tardes, Marina Cuenta. Bueno, por su parte, el hijo fue esposado por la policía y ahora tendrá que explicar sus hechos ante la ley, por supuesto. Y bajo una lluvia de balas fueron capturados cuatro delitos. México está de luto por la muerte del legendario actor Julio Alemán. El país se prepara para rendirle un merecido tributo mientras familiares y amigos velan sus restos. Vamos a México. Ahí se encuentra Daniela Nuño con todos los detalles. Daniela, adelante. Buenas tardes para ti. Muchas gracias, Daniela. Y Julio Alemán participó, para que tengan una idea, en más de 100 películas y tuvo un papel estelar en la primera novela que se grabó en México, que fue en 1958. Y ahora Tony se une a esta cobertura, nos acompaña para presentarnos un recuento de la vida de esta leyenda del cine y, por supuesto, de la televisión. Y sin duda despiden a un gran hombre, Tony, despiden a un gran líder sindical porque era una persona que, tengo entendido, defendía mucho los derechos de sus colegas. De la casa artística. Yo lo conocí, Bárbara, cuando hice reportaje. Y de regreso aquí a Primer Impacto, el actor Guy Ecker regresa a las novelas junto a la inolvidable Gata Salvaje, la actriz Marlene Favela. Y en exclusiva, él nos recibió en su casa en California para hablar de este nuevo papel que sin duda lo tiene muy feliz. Así que aquí está la entrevista. Pues bien, rompió su silencio entre nuestras cámaras la hispana que acusó de violación sexual a un curandero al que fue a ver para que la despojara de la energía negativa. Pero luego de que salió nuestro reportaje, otra presunta víctima nos contactó. Vamos a Los Ángeles y se encuentra Salvador Urán. Él tiene todos los detalles. Cansadas de los abusos, unas inmigrantes entablaron una demanda contra su empleador de Nueva York quien, al parecer, las ponía a trabajar en un sótano en condiciones infrahumanas. Nayeli Chávez Guerre nos cuenta qué ellas están pidiendo. Veamos. Bueno, cabe mencionar que muchas de las tiendas que venden estas piñatas permanecen abiertas, aunque el sótano donde trabajaron ellas, pues ya fue cerrado. Y lo mantendremos al tanto, por supuesto. Ojalá que todo salga bien para estas mujeres inmigrantes. Y para nuestro final de impacto, el estreno mundial de nuevo video musical, ya de Espinosa Paz, en el que canta a dúo con María José. Se titula Así o más y marca el debut de ellos en Hollywood en la película Girl in Progress, protagonizada por Eva Méndez, que estrena el 11 de mayo. Ahí se lo presentamos y que lo disfruten. Vamos al final. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!